Y toca el color No Listo El día de hoy vamos a vivir 24 horas de algún color No sé de qué color vamos a vivir por 24 horas Porque esta ruleta lo va a elegir Así que vamos a ver qué color toca Y toca el color ¿Cuál color? Morado Tocó el color morado Ok, la ruleta eligió el color Hoy vamos a hacer 24 horas viviendo de color morado Todo lo que haga va a ser color morado Vamos a comer color morado Vestirnos color morado Pues hacer todo lo que pueda ser color morado Pero la mayoría va a ser comida Así que pues Ay, qué extremo El morado es un color O sea, lo bueno es que hay muchos tipos de morado, ¿no? O sea, a ver Hay morado pastel Morado fuerte Un morado muy oscuro Un morado como lila ¿Qué más morados hay? Ay, ya no hay morado Otro morado fuerte Otro morado fuerte Otro morado fuerte Una hora después Miren, ya saqué distintos colores de morado Vamos a lograrlo porque somos pros ¿Ok? Ok Se cayó mi celular No manches, se rompió el plumón Ay, se rompió un plumón Ay, me pegué Lo primero que vamos a hacer es vestirnos de todo morado O sea, nos vamos a vestir todo morado Así que vamos allá Estoy a punto de bañarme para pues ya cambiarme de morado Pero estoy en la regadera De ahí sale el agua No me digas Estoy a punto de abrir Le abro No, ay, no, no quería Es que ya tenía el toque Voy a hacer la barca Pero mi shampoo es morado Miren, a ver ¿Qué tal sí? ¿Por ahí se ve el shampoo? Sí, creo que sí Mi shampoo es morado, ¿eh? Estoy cumpliendo el reto Me voy a bañar Mi cabellito Con shampoo morado Oigan No les dije Ay, es que se me ha olvidado decir todo Me voy a bañar Porque ocupamos ir al supermercado A comprar lo que voy a desayunar hoy Comer, cenar Y desayunar el día siguiente Todo debe ser color morado Así que pues ya Déjenme baño Ok Déjenme baño rápido Déjenme baño rápido Ya me bañé Ahora vamos a ver Qué nos vamos a poner de ropa Porque la ropa Acuérdense que tiene que ser morada Vamos a buscar en mi closet algo morado ¡Tarán! Este es mi closet O sea, estos son como partes de arriba Y aquí ya veo algo morado Creo que es lo único morado que tengo Bueno, pues yo creo que esto va a ser El único morado que tengo Así que esto De pantalones Ay, no tengo morado Ay, sí tengo morado este Creo que también este es el único morado que tengo Pantalón morado Listo Saltan los tenis Tengo estos Bueno, o sea, tengo estos morados Pero traen azul Y acá abajo Estos Aquí tengo unos covers morados Creo que van a ser estos Vean esto Tenemos el outfit morado Creo que aquí Miren, miren Aquí tengo un collar morado Según me acuerdo Miren, miren Aquí está Collar también morado Y pues bueno, ya Me voy a vestir Y les enseño cómo quedó Para irnos al supermercado Transición Ya llegué al supermercado Siento que toda la gente Servía de mí Porque parezco una uva Aquí hay algo morado Ay, no agarré carritos Debo ir por un carrito Solo pido que encuentre Colorante morado Si encuentro colorante morado Ya lo logré Porque yo pienso Pintar mi comida Bueno, solo la comida Porque mi mamá Porque mi mamá Me va a hacer pollitos Con verduras y arroz Y quiero pintar eso O sea, mi plan Es pintar esas tres Pues color morado Entonces espero ya Que colorante morado Déjenme ir por un carrito Espérense Ok, estoy en las partes De las donas Y aquí hay lechitas de sabores Y vean esta Hay una lechita Sabor fantasía Y se ve que es como moradita O sea, se ve morada Pero por adentro Será morada Ay, no sé Me la voy a llevar Porque puede servir de desayuno ¿Saben algo? No me gustan las cosas Sabor morado O sea, no me gusta El sabor a uva O sea, los refrescos Los dulces Todo lo morado Es como de uva Entonces voy a sufrir mucho En este reto Miren esto Encontré las papas Oh my god Obviamente tenemos que llevar Takis Los takis son morados Aquí hay muchas bebidas Pero no veo ninguna morada Y si mezclamos Bebida azul y roja Creo que se hace morada Ay, no Aquí hay morada Ay, es de uva No puede ser Guácala Pero bueno, esta es morada Yo pensando en combinar Rojo y azul Pero bueno, esta es morada Nos vamos a llevar esta Ocupo encontrar comida bien Ay, acá hay juguitos Miren este mini juguito Esta mini Pero es de uva Ay, no, yo no quiero de uva No hay de otro sabor ¿Por qué me tocó el morado? Los dulces Estamos en los dulces Y para saber Qué dulce es morado A ver, busquen un dulce morado Ay, no hay nada morado Pánico, pánico, pánico Encontré estos dulces Que traen morados O sea, miren Ahí traen uno Me voy a llevar estos dulces Pero solo voy a poder comerme Los de uva Ahora estamos en la sección De galletas Oh, aquí hay unas moradas No, pero las galletas No son moradas Ay, no Va a estar bien difícil Encontrar unas galletas moradas Miren, miren Son unas barritas De moradas Creo que lo primordial Pero no me gustan Las zarzas moradas Entonces no sé qué hacer Pero para los hot cakes Puedo comprar estos macarrones Con queso Y pintar los morados Sí Se van Oigan, no encuentro La parte de pasteles No encuentro el colorante morado Me estoy preocupando A ver, el colorante morado Se supone que debe Que estar aquí, ¿no? Ay, sí Aquí, aquí, aquí Miren, aquí está lo de pasteles O sea, por aquí debe estar El colorante morado Ay, no hay colorante ¿Esto es colorante? Colorante de alimentos Ay, sí ¿Y cómo sé cuál es morado? Encontré el colorante Pero no sé si hay morado Púrpul, púrpul ¡Sí! Me voy a llevar estos Son los únicos colorantes morados Que encontré Chicos, no lo puedo creer Vean esto Este es el colorante morado Caduce el 27 de enero del 2023 Y ya estamos a febrero Está caducado No, no me lo puedo llevar Yo no puedo comprar algo caducado Me voy a enfermar de la panchita Entonces, ¿qué hago? A ver, no me importa enfermarme Me lo voy a llevar así Ni modo A enfermarse Encontré una leche de unicornio Creo que es la misma de esta ¿Saldrá morada? Me la voy a llevar Porque también confío que salga morada Y si compro alitas Y las pinto moradas Bueno, sí ya Ya creo que ya compré muchas cosas Llevo muchas cosas moradas Un buen desayuno Una buena comida Una buena cena Y un buen desayuno para mañana Así que ya Los veo en la casa, ¿ok? Ya llegué a mi casa Me quité la chamarra Porque está haciendo mucho calor Pero tengo mucha hambre No he desayunado Así que voy a hacerme Mi desayuno morado Para desayunar Me voy a hacer muchos platillos Pero lo primero Va a ser cereal Así que me tengo que poner A separar El color morado De este cereal Voy a desayunar Cereal con lechita Tengo que agarrar Los colores morados De aquí Así que eso voy a hacer Así que pues Cámara rápida Bueno, llegó La hora de desayunar Porque ya es medio tarde Y no he desayunado Así que pues vamos a desayunar Bueno, tenemos distintas cosas Aquí me puse a separar el cereal Espero que con la leche O sea, si le echo leche Se pinte la leche morada ¿Ya le eché leche? Voy a esperar poquito A ver si se pinta la leche morada Tengo este pan De salsa mora Que no me gusta Pero también es morado Tenemos gelatina Huele a pura uva Y por último Esta lechita Dice que sabe A unicornio Ah no Algodón de azúcar Voy a confiar Que salga morada la leche Ok Aquí tengo la leche Por favor Que salga morada Si es morada Si es morada Si es morada Vean esto Es como un morada Muy bajito Pero si es morada Voy a probar la leche Saba leche Pero la leche es fea Estaba puro azúcar Sabe algo de un azúcar Como con uva Ahí está bien extraño El cereal Está bueno La gelatina No tengo cuchara Ay La gelatina es de uva también Bájala Y el pan Voy a acabar de desayunar Y nos vemos Más al rato En la comida O no sé Qué más voy a hacer al rato Pero bueno Hello Oigan pues sigo aquí En el reto de Viviendo de color morado Veale Miren encontré esta chamarra Que también es morada Y cuadritos Muy cool la verdad Pero Me acaba de mandar mensaje Mi amiga Y me acaba de decir Que tengo una hora Para entregar una tarea Y yo no me acordaba O sea tengo tarea Y no me acuerdo Y no sé qué tanto Que tengo que hacer A ver Déjenme ver Qué tengo que hacer Tengo que hacer una presentación Y un diagrama Ay no Qué difícil Bueno Y como estamos en el reto morado Voy a hacer mi tarea Color morada Dos mil años más tarde Oigan soy un tonto Me estaba quedando muy bonita Mi tarea Pero no me va a caber la información Soy tonto verdad Soy tonto Les pregunté por Instagram A ustedes Si tienen aplicaciones O trucos Para hacer tareas Más rápidas Y fáciles Porque pues Aquí ya no me va a caber Y ya lo quiero hacer Más rápido Ah Ay me pegué Y bueno Me recomendaron Y drago más Oigan estoy en shock Se pueden hacer Mapas mentales Diagramas Lluvia de ideas Infografías Mapas Gráficas De todo También se pueden hacer Planos Para los que estudian Arquitectura Qué Está muy genial Aquí voy a hacer mi tarea Así la voy a caber Rápido Aparte tiene una función Para hacer trabajos En equipo En colaborativo Con otras personas Así que Genialísimo Voy a hacer mi presentación Súper estética y bonita Miren aquí les voy a dejar El diagrama que hice Así que ya saben Prueben Y drawmax Gratis Les dejo el link En la descripción Y en comentarios Nos vemos al rato Hola gente ¿Cómo están? Ya son las 3 de la tarde O sea Llegó el momento de comer Tengo hambre Ay no tengo mi chamarra morada Espérense Para comer Hagan de cuenta Que mi mamá Hizo pollo Con arroz Y eso voy a comer Pero como el arroz Es blanco El que hizo mi mamá Pues el arroz es blanco Vamos a tener que usar El colorante Que compré morado Entonces lo vamos a tener que usar Para ver si mi arroz Se pinta morado Y el pollo también Aunque creo que el pollo No se va a poder Pero lo vamos a intentar Lo primero que voy a hacer Va a ser el arroz El arroz Pues es blanco Entonces voy a echarle Del colorante morado A ver que onda Espérenme Porque no sé Cómo funciona esto Ay porque se ve azul Ay porque se ve asqueroso ¿Será que cae? Uh A ver Ahí va Ahí va Son lecheros Miren Ahí está el colorante Ahora toca revolver Para ver si se pinta morado Ay se va a pintar negro Ay no ¿Qué estoy haciendo? A ver espérense Mamá vas a salir en mi video Mi mamá está de morado también Esta partición Mira mi arroz ¿El flan? ¿El flan es morado? No ¿Hiciste flan morado? Wow mamá Mi arroz se pintó morado Vean esto Lo logré Bueno se ve un poco raro Ahora Acá tengo pollo Le voy a echar pollo aquí Para ver si también lo puedo pintar morado Mi mamá hizo flan No sal 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 Da la cara Quiere que coma flan Pero mamá El flan está morado A ver A ver dame No es cierto Solo cosas moradas Le estoy añadiendo pollo Que claramente el pollo no es morado Pero le voy a echar más colorante Para que se pinte Si se está pintando el pollo Es que en la cámara no se ve Si se ve muy muy morada Pero es que en la cámara si se ve bonito El pollo se pintó morado Que asco Y de bebida Para comerme esto de bebida Traigo un power 8 De uva A ver voy a probar mi arroz Miren El pollo si se pintó morado ¿Qué sabe? No sabe normal Sabe a pollo y arroz Me sabe un poquito de uva Porque le tomé esto Pero voy a acabar Y pues ya ver que al rato Algo más morado Quiero hacer un título morado Una punta morado Así que capaz es lo hago Hello Ay amigos Hoy estuve como loco Con todo el día Y como bueno Pero hay días de noche Pero yo sigo en mis 24 horas De morado Miren Tengo el pantalón morado O sea es el mismo día La neta No tengo tanta hambre Pero ya toca cenar Quiero cenar Pero no quiero cenar O sea Quiero cenar algo ligero Yo creo que me voy a hacer Una botana O sea me voy a hacer Como un snack Para ver una película Mientras como Entonces Tengo para hacer macarrones Con queso Huevo Hotcakes Tengo muchas cosas Pero creo que se lo voy a dejar Para mañana Para desayunar eso Y ahorita se lo voy a hacer Un snack Miren tengo chicle Así que este va a ser un snack También voy a abrir Los dulces Si son morados A ver Están buenas Como quiero un snack Para ver una película Pues me voy a hacer unos takis Los takis son morados Ya sé que por adentro No son morados Pero bueno Por favor Déjenme comer poquitos takis Aunque no sean morados Vamos a suponer que son morados O sea me gustan los takis Como O sea no es tan sopicante Es chamón Esta será mi cena Me voy a ir a ver mi película Con los takis Y yo creo que hasta mañana Voy a grabar ya el desayuno Porque tengo varias ideas Para el desayuno Buenos días ¿Cómo están? Es el día siguiente Uy miren mis ojos Se ven como Muy claritos No sé Es el día siguiente Ya nos bañamos Nos arreglamos Son como las Nueve de la mañana Por ahí Y pues Seguimos con el reto De viviendo de color morado Ahorita no traigo nada morado Es que me bañé Pero ya no me puse nada morado Pero lentes morados No son azules Pero estos morados Me voy a dejar los lentes Porque Para traer algo morado Me voy a poner aquí Porque acá no veo Ajá Pues ahorita voy a ir a desayunar Pero antes tengo que hacer una tarea Entonces como estamos viendo De color morado Voy a agarrar plumones De color morado Para hacer mi tarea Así que acompáñenme A hacer tarea De color morado Porque ese es el reto ¿Verdad? Yo creo que esta idea Está chida O sea yo cuando haga Videos de 24 horas De algún color Voy a implementar Hacer como Apuntes O cosas así Voy a agarrar Este morado ¿Les gustan estos tonos? Sí Voy a hacer mi tarea Aquí Y pues listo Les voy a dejar Una cámara rápida Yo creo de como Hago el título Oigan pues ya acabé El título Que estaba haciendo Para mi tarea Y quedó muy morado Muy cool La verdad Miren ¡Tarán! Vean que bonito Es muy morado Obviamente pues aquí va La información del apunte Pero Coméntenme que tal Me quedó el título Si quieren ver Como me quedó Toda mi tarea O sea todo el apunte Lo voy a subir a mi Instagram Porque todavía no lo voy a acabar Así que pues Vayan a mi insta Aquí se los dejo Y ahí pregúntenme Pues ahí Ahí se los enseño En historias Así que vayanme Digo Así que vayan a mi Instagram Al rato voy a continuar Con la tarea Porque ahorita ya me dio hambre O sea como puedo desayunar ¿Sabes? Porque ya casi se acaba el reto Pero aún no Aún falta Porque vamos a desayunar Voy a desayunar Entonces vamos a ir A hacernos de desayunar Oigan Si les está gustando Estos videos Dejen su like Y suscríbanse Y digan Comentenme Que color quieren que haga Para el siguiente video O sea si les gustó Este video Podemos hacer todos los colores Así que comentenme Que video quieren que haga Tengo mucha hambre ¿Qué hay de desayunar? O sea es que yo puedo Quiero hacer algo Desayunar cool Porque quiero pintarlo morado Compré estos macarrones Con queso Que se ven muy ricos Los podemos hacer Y pintarlos morado Y todavía pues Hacernos las cosas moradas Así que yo creo Que es un buen desayuno Los voy a hacer ¿Saben qué? Lo malo de esto Es que no sé cómo hacerlo Pero aquí vienen las instrucciones Paso 1 Ponga a hervir 800 mililitros de agua Yo como sé cuántos son 800 mililitros de agua Esto es lo único de agua Que pude conseguir Y creo que no Solo 800 mililitros 3 tazas de agua Voy a ver si con esta agua Me alcanza Porque es la única que tengo 1 2 Solo me alcanzó Para 2 tazas Ay pues vamos a hacer la mitad Pues sí verdad Se supone Aquí tengo que prender el fuego Siento Siento lo caliente Ok Siento lo caliente Ay Cuando hierva el agua Tengo que echar la pasta Y ya No se va a cocinar No se va a cocinar Cállate Cállate los cinco Cállate Y a ver tus mocos Cuando hierva el agua Le echo la pasta Le echo el queso Y ya queda Así que los voy a hacer Guácala ¿Qué es esto? El queso se ve muy feo Parece queso de chetos Miren Ya pasó 15 minutos Y algo así se ven Vamos bien Vamos bien Listo Quedaron los macarrones Me voy a servir Aesthetics Obviamente Como esto es amarillo Pues los vamos a pintar morado Le vamos a echar Voy a ver si se pinta El color moradito Si se está pintando Pero bueno Se está haciendo como un morado fuerte Miren aquí dice que es Burgundy Según yo Burgundy es morado Creo que me equivoqué En el colorante A ver no Se los juro que es morado O sea Yo esto si lo amo morado Es como un morando Tirando la rosa Como un morado Magento Voy a probarlo Me da mucho asco Comer cosas Con colorante Ay no sé Son buenos Saben a pasta Con poquitito queso Ya casi me los acabo Me falta mi bebida Ahorita voy por mi bebida Ya, ya, ya La neta Y para pasarme la comida Me voy a tomar Esta leche Que compramos de unicornio Que es color también moradita Mira Pero la neta no se manto Ya pues yo creo que Ya logramos las 24 horas Se cumplieron las 24 horas Viviendo morado No espérense Aún no acaba el video Me puse esta mochila Y aquí también tengo Chicle morado Para acabar el video Y me dejaron una bomba De chicle Y le dan like al video Ya Resalió Ahora sí se acabó el video Espero les haya gustado Fue un poco difícil Vivir de color morado No sé por qué Toco ese color Pero bueno Si quieren que siga Intentando más colores O otras ideas de video Coméntenmela acá También comenten Su parte favorita Dejen su like Si les gustó Por favor Me apoyan mucho Suscríbete si no lo estás Síguenme en las demás redes sociales En todas mis cuentas Como LeoStudy Y pues nos vemos En un siguiente video ¿Ok? Ay Los quiero mucho Y los quiero No ¿Quién dice eso? Bueno Adiós 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 No El día de hoy Vamos a vivir 24 horas Ay no Hay un niño Observándome Qué miedo Mi papá te está gritando ¿Le paro? Sí Aquí hay muchas bebidas moradas Pero no veo ninguna Digo Aquí hay muchas bebidas Ay 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 Ay